¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial con motivo de la apertura de la Expo Internacional de Importaciones de China. En el marco de este evento, que hoy celebra su tercera edición, el presidente de China, Xi Jinping, pronunciará el discurso principal por video. Líderes de varios países y regiones asistirán vía virtual, que hoy tiene lugar en medio de la pandemia de COVID-19 y de los trabajos conjuntos para combatir al coronavirus y para impedir su propagación. Hoy en el estudio está con nosotros Daniel Triadó, comentarista de CGTN en español, quien compartirá con nosotros sus opiniones sobre esta tercera Expo. Daniel, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias. A continuación, vamos a establecer un enlace con nuestra compañera Haishin Ye, que ahora está en el Centro de Transmisión Internacional de la Expo, para darnos algunos detalles previos a la inauguración. ¿Qué tal Haishin Ye? Saludos desde Beijing. Estamos a la espera de tu informe. Hola Octavio, saludo desde Shanghái. Este año la exposición internacional de importaciones de China se caracteriza por cuatro puntos. Primero, la superficie ha aumentado a casi 30.000 metros cuadrados. La expansión refleja la confianza y expectativa de las empresas de los países y regiones del mundo en el mercado chino. Segundo, cientos de productos nuevos, servicios nuevos y tecnologías nuevas van a realizar su estreno en la exposición. Tercero, la exposición cuenta con la participación de más empresas líderes de la industria. Y por último, varios ministerios chinos van a aplicar políticas de apoyo a las empresas participantes. Entre los seis sectores de la exposición, el de alimento y productos agrícolas sigue encabezando los productos de los países hispanohablantes. Empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Panamá y Uruguay traen sus productos al público chino. Las mercancías incluyen frutas, frutos secos, mariscos, carne, mieles, especias, entre otras. Aparte del alimento y productos agrícolas, sectores como el automovilístico, los equipos inteligentes y teatagama, ropa, accesorio y bienes de consumo común, equipos médicos y productos de cuidado médico también cuentan con la participación de las empresas hispanohablantes. Octavio. Muchas gracias, Haisin Yeh, por este informe. Esta fue nuestra compañera que nos envió algunos comentarios desde Shanghái. Más información. Se espera que la tercera edición de la Expo Internacional de Importaciones de China atraiga a miles de compañías multinacionales a la ciudad costera de Shanghái. Para algunas de ellas será la tercera ocasión en que participen en este importante evento lleno de oportunidades empresariales. Y ya falta poco para la Expo Internacional de Importaciones de este año. Los productos a ser expuestos están siendo transportados a los distintos pabellones y los hombres y mujeres de negocios van haciendo su arribo a Shanghái. Para algunos, esta es la tercera vez que participan en la exposición. No se trata de una compañía primeriza en este evento. Siemens Health in Years ha expandido su negocio a remotas partes de China. Todo gracias a la Expo Internacional de Importaciones de ediciones anteriores. Tenemos un ejemplo muy interesante del año pasado porque presentamos una solución tecnológica de ultrasonido basada en 5G, la cual permite controlar un examen de ultrasonido de modo remoto. Esto es algo extremadamente significativo, especialmente para áreas remotas. Hay más de 100 tipos diferentes de equipamientos médicos de Siemens Health in Years instalados en el distrito de Peng Shui. También hemos impartido entrenamiento in situ para las personas. De este modo, hemos ampliado enormemente el acceso a la atención médica para los habitantes del distrito de Peng Shui. Los productos gastronómicos también fueron uno de los grandes atractivos del año pasado. La cadena de supermercados australiana Woolworths llegó a un acuerdo con el gigante minorista chino Yonghui Superstore, logrando así enviar sus productos al mercado del gigante asiático. Interactuamos con cerca de 130 clientes que nos hicieron consultas el año pasado. En la actualidad estamos trabajando con 20 diferentes compañías en China, algunos minoristas y distribuidores bastante grandes. La mayoría de estos vínculos fueron logrados, de hecho, a través de la Expo, a la que asistimos el año pasado y el anterior. El espacio de la Expo de este año será un 14% más grande que en ediciones anteriores y se espera una concurrencia de más de 400.000 compradores profesionales. El año pasado, compañías que asistieron al evento firmaron acuerdos por un valor total de 70.000 millones de dólares y los acuerdos alcanzados allanaron el camino para que muchas compañías registraran un sostenido crecimiento en el mercado chino. Mientras se controla la pandemia de COVID-19 en China, las compañías internacionales aprovechan esta oportunidad para seguir expandiendo sus operaciones en el país asiático. CGTN en España. Y bien, amigos, como le comentábamos al principio de esta edición, está con nosotros en el estudio el señor Daniel Triedo, quien hablará algunos comentarios sobre esta Expo Internacional. Daniel, una vez más, muchas gracias. Comienzo hablando un poco sobre los informes oficiales de China que recientemente hablan que del periodo de julio a septiembre hubo un crecimiento del 4,9%, una cifra que en la etapa anterior a la pandemia podría llamarse modesta, pero que, dadas las condiciones actuales, es envidiable para muchos países. De alguna manera, esta cifra dice en sí mismo que en términos del PIB de China, China está a la cabeza de algunos países en el proceso de la recuperación económica mundial. En tu opinión, ¿qué valor encierra la celebración de esta CIE en un contexto de contracción económica mundial? Lo decías muy bien en su último informe sobre perspectivas económicas globales, publicado el 13 de octubre, el FMI pronosticaba una contracción del 4,4% de la economía mundial para este 2020, una cifra que refleja la peor crisis económica de la comunidad internacional desde la Gran Depresión de los años 30. Para Estados Unidos, el ente pronostica una contracción del 4,3% para este año. Respecto a la economía de la zona euro, prevé una contracción del 8,3% en 2020, y en cuanto a América Latina y el Caribe, el FMI, pese a mejorar sus perspectivas anteriores, sigue pronosticando un desplome aún considerable del 8,1% para el presente año. El ente señala, además, que la región latinoamericana será la más golpeada por los efectos negativos de la pandemia. En todo caso, cabe destacar, comentabas tú algunas cifras destacables, cabe destacar que el FMI, en el mismo informe de perspectivas, predice que la contracción será menos grave de lo previsto inicialmente, en parte gracias a la, entre otros factores, pero en parte gracias a la recuperación económica de China, la única economía mundial con un crecimiento que registrará un crecimiento positivo en 2020. Según las previsiones del mismo FMI, China podría llegar a crecer en 2021 a un 8,2%, una de las cifras más altas en la última década. Todas estas cifras se deben a la rápida reapertura que ha podido vivir el país después de unos primeros meses dedicados única y exclusivamente a las labores de control y prevención de la pandemia. En abril, China ya había conseguido reactivar buena parte de la producción, tras, como decía, el éxito de estas labores de control y pandemia, que pudieron permitir que el país, al tener controlada la pandemia, poder centrarse otra vez en el crecimiento económico. La rápida recuperación económica de China en medio de la pandemia ha evidenciado, por un lado, como a su propia resiliencia económica, como decía muy bien, si juega en un análisis reciente, y por otro, sirve de faro de esperanza para la comunidad internacional, ofreciendo oportunidades de negocio para las firmas globales y para las pequeñas y medianas empresas a través de plataformas como la Exposición Internacional de Importaciones. Esta confianza de la que nos hablaba nuestra compañera Haixin Yeh desde Shanghái. La Expo ofrece a negocios de muchos países, tanto en desarrollo como desarrollados, la posibilidad o bien de entrar o bien de expandirse en un mercado enorme, el mercado chino, y con, y eso es importante también, con un cada vez mayor poder adquisitivo, que además está superando, como decíamos, el impacto negativo de la pandemia. Bueno, creo que en términos generales, independientemente que sea China u otro país, los retos que habrá que sortear en este momento y en la etapa posterior a la pandemia son verdaderamente monumentales. Con la celebración de esta Expo, de alguna manera se están enviando señales. China, en la etapa anterior a este coronavirus, había mantenido, pues, una continuidad en relación a su proyecto económico, sus valores, una mayor apertura, una profundización de la reforma, un compromiso con el multilateralismo. De alguna manera, con la celebración de esta Expo, atestiguamos una continuidad con el proyecto chino de ser una fuerza impulsora de la integración económica y comercial. Daniel, ¿qué mensaje es el que le está enviando China al mundo con la celebración de esta Expo? Pues podríamos decir que la Exposición Internacional de Importaciones, ya en su tercera edición, se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la apertura de China y de su compromiso con la globalización económica. China, como comentaba, la pandemia de COVID-19 ha provocado una fuerte contracción económica de la que muchos países tardarán unos meses más en salir, poniendo a prueba la resistencia, la resiliencia de muchas economías mundiales y erigiéndose como un reto también en medio de los crecientes sentimientos proteccionistas y unilateralistas, como comentabas. Cabe recordar, además, que según un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la inversión directa extranjera, por ejemplo, global, cayó en nada menos que un 49% este año. A su vez, la Organización Mundial del Comercio predice que el comercio global puede llegar a caer entre un 13% y un 32% este 2020. En este contexto, desde China se describe la tercera edición de la Exposición Internacional de Importaciones como un elemento estabilizador de la industria global y de la cadena de suministros. Una plataforma, además, capaz de asistir, de ayudar, de echar una mano en la recuperación económica global. 40 años después, China sigue comprometida con las políticas de reforma y apertura y con la formulación del 14º ya plan quinquenal. El país se embarca ahora en un nuevo camino de desarrollo marcado por el cumplimiento de la meta de erradicar la pobreza, pese a los retos que ha provocado la pandemia de COVID. China ha garantizado el cumplimiento de esta meta para antes de la llegada de 2021 y por la profundización de las políticas de reforma y apertura y el incentivar el consumo doméstico. La Exposición Internacional de Importaciones se convierte en una ventana, en una oportunidad para que tanto empresas como países puedan aprovechar estas oportunidades que presenta un país que, como decíamos, a pesar de la pandemia ha conseguido reactivar su economía y, al mismo tiempo, dejar de lado el proteccionismo y apostar por la cooperación. Daniel, hablemos un poco sobre los retos que hay en la logística y en la celebración misma de este tipo de exposiciones. Yo creo que a lo largo de este año hemos visto con esperanza como algunos países han momentáneamente domado a la pandemia para después llevarnos un balde de agua fría y darnos cuenta que es contrastante, que hay rebrotes. Y en medio de todo esto, las medidas de control y de prevención siguen vigentes. En el caso de esta expo, ¿cuáles son los retos que ha tenido que sortear esta tercera edición para su celebración en medio de restricciones para el flujo de personas? Exacto. Es evidente que China, afortunadamente, se ha conseguido controlar la pandemia, la propagación de la COVID, pero eso no significa que haya que dejar de lado las medidas de control y, sobre todo, de prevención. Es importante que no haya nuevos rebrotes en China. Más cuando hablamos de eventos internacionales en los que participarán centenares... Daniel, perdón, voy a interrumpirte. En unos momentos más nos conectamos con nuestras cámaras en Shanghái para escuchar el discurso que pronuncería el presidente de China, Xi Jinping. ¡Gracias! 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 Ahora invitamos al vicepremier Hu Chunhua, presidente del Comité Organizativo de la Tercera Exposición Internacional de Importación en China, a moderar la ceremonia de apertura. Estimado vicepremier Han Zhong, estimado secretario Li Chao, estimados dirigentes de los países participantes, responsables de organizaciones internacionales, estimados embajadores, estimados invitados, señoras, señores, amigos, todos. Siento ustedes bienvenidos a la Tercera Exposición Internacional de Importaciones de China y el Foro Económico Internacional Hong Chao. Bajo el seguimiento y orientación del propio presidente Xi Jinping y con los esfuerzos mancomunados de los departamentos competentes y todo personal y el apoyo enérgico de los gobiernos de diferentes países y asociaciones internacionales y los amigos de los diversos círculos, esta expo ya está lista. En nombre del comité organizativo, quiero expresar sincero agradecimiento y la cálida bienvenida a todos ustedes. Pese a la continua propagación del COVID-19, China convoca, según lo previsto, la Tercera Exposición Internacional de Importaciones de China que muestra nuestra confianza en el control epidemiológico y la determinación de seguir el camino de la apertura integral. El gobierno chino atribuye alta importancia a esta expo y el presidente Xi Jinping pronunciará un discurso magistral a través de este vídeo. Y está aquí presente el vicepremier Hanche. También pronunciarán en este evento de apertura mediante vídeo presidente de Colombia. Secretario general de la UNCTAD, KITUI, director general de la OMS, TEDROS, director general del WIPO, Daren Ten, subdirector general de la OMC, Yixiaozhen. Además, 145 ministros de comercio participan en la apertura en forma virtual. Los embajadores y los representantes de la ONU y otras organizaciones internacionales acreditados en China, los responsables de los gobiernos locales y ministerios y los representantes de las transnacionales laboratorias de ideas y TPEOs también participan en la apertura. Esta expo es de mayor magnitud y diversificación. Se han creado seis áreas de exhibición de equipos tecnológicos, automóviles, artículos de consumo, alimentos y productos agrícolas, equipos médicos y comercio de servicios. Se ha creado nuevamente salud pública, movilidad, ahorro energético y artículos y competiciones deportivas, entre otras áreas especiales. Son más de 2.600 empresas provenientes de 124 países que se apuntan y el área de exhibición se aproxima a unos 360.000 metros cuadrados y unos 400.000 comprador profesionales también se presentan. Aquí hay muchos lanzamientos de las nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevos productos. Paralelamente hay más de 100 foros y actividades complementarias. Espero que puedan aprovechar plenamente esta plataforma internacional y alcanzar más frutos. Ahora, con aplausos invitamos al presidente de la República Poblada China, su excelencia Xi Jinping, a pronunciar el discurso magistral. Estimados jefes de Estado y de Gobierno, estimados responsables de organizaciones internacionales, estimados jefes de delegaciones, distinguidos invitados, señoras y señores, amigos, todos. Gracias a los esfuerzos aunados de las diversas partes, se ha inaugurado la Tercera Exposición Internacional de Importaciones de China, CIEL, por sus siglas en inglés. Ante todo, quisiera darles, en nombre del gobierno y el pueblo chinos, y en el mío propio, la más cálida bienvenida a todos, y los cordiales saludos a los viejos y nuevos amigos que nos acompañan en esta cita. Esta cita tiene lugar en un momento especial, marcado por los grandes impactos de la inesperada pandemia de COVID-19 en los tibresos países y la economía mundial. Su celebración en el tiempo previsto como gran evento del comercio global se basa en estrictas medidas sanitarias y pone de manifiesto nuestra mejor disposición de compartir con el mundo las oportunidades de nuestro mercado y favorecer la reactivación económica mundial. Tras tres años de su lanzamiento, la CIEL ha convertido los productos exhibidos en verdaderas mercancías y los expositores en grandes inversores, fomentando así el intercambio de ideas y visiones y los lazos entre China y el resto del mundo. Se ha configurado como una plataforma internacional de compras, inversiones, intercambios culturales y humanos y apertura y la cooperación. Y un bien público a disposición del mundo entero. En respuesta a la activa participación de las empresas de diversos países, la presente exposición aumenta en casi 30.000 metros cuadrados su área de extensión respecto al año pasado, hablando solo de la sección de salud pública y prevención epidémica establecida a propósito para esta ocasión. Contamos con muchas empresas entre las 500 más importantes del mundo y otras tantas cabeceras sectoriales. Con los esperados arreglos de las diversas partes, la exposición combina las formas online y offline y será, sin duda, un evento seguro, provechoso y fructífero. Señoras y señores, amigos, todos, este año, pese a COVID-19, China sigue dando pasos acelerados en la apertura. Y las medidas que anuncié para tales fines en la edición anterior han sido cabalmente implementadas. China viene aumentando importaciones y, en lo que va del año, el valor de nuestras importaciones en bienes y servicios se ha incrementado muy por encima del promedio mundial. Los ítems contemplados en la lista negativa nacional para inversores extranjeros se han reducido de 40 a 33, mientras que el número de las zonas experimentales de libre comercio ha aumentado de 18 a 21. El plan integral sobre la construcción del puerto de libre comercio de Hainan y el plan ejecutivo sobre la ulterior ampliación de la reforma y apertura de Shenzhen han sido publicados y puestos en marcha. Se suman, además, los positivos avances obtenidos en las negociaciones sobre tratados de libre comercio de altos estándares, el desarrollo de las zonas demostrativas para el fomento y la innovación del comercio de importaciones, la protección de la propiedad intelectual y la construcción conjunta de la franja y la ruta, entre otros ámbitos. Señoras y señores, amigos todos, la pandemia de COVID-19 está agregando nuevos factores de inestabilidad e incertidumbre para la economía mundial. Sin embargo, con una visión general de desarrollo histórico, fuese como fuese el riesgo, desastre o adversidad que se le presente, la sociedad humana siempre necesita seguir adelante y es capaz de hacerlo. No se han revertido en absoluto la apertura y la cooperación entre los países como la corriente primordial. Debemos trabajar juntos para enfrentar los riesgos y desafíos, fortalecer la cooperación y la comunicación y ampliar la apertura al exterior. Debemos promover una apertura caracterizada por la cooperación de ganancia compartida. Esta pandemia nos recuerda que formamos una comunidad de futuro compartido. Nadie se salva solo frente a las graves crisis. Y que la solidaridad y cooperación es la única opción ineludible. Debemos mantener la convicción en la cooperación de ganancia compartida, apostar por la confianza, la solidaridad y las consultas, en vez del esceptismo, las amenazas o las acusaciones. Y anteponer los intereses comunes con miras a promover la corporalización económica hacia un rumbo de mayor apertura, inclusión, beneficio generalizado, equilibrio y ganancia compartida. Debemos promover una apertura caracterizada por la cooperación de responsabilidad. Tanto la historia como las prácticas han demostrado que frente a los riesgos y desafíos debemos aunar esfuerzos y asumir nuestras respectivas responsabilidades, en lugar de buscar la supremacía y perjudicar a los ajenos sin beneficiarse a sí mismos. Los países grandes deben ser los primeros en dar ejemplo. Las economías principales deben practicar lo que predica y los países en desarrollo deben actuar con brillo para impulsar el desarrollo común mediante la apertura y la responsabilidad compartida. Debemos promover una apertura caracterizada por la cooperación para la cobernanza conjunta frente a los retos de la colonización económica, en vez de dar riendas sueltas al unilateralismo y el proteccionismo en detrimento del orden y las normas internacionales. Hemos de reformar el sistema de cobernanza económico global de manera constructiva en aras de aumentar su lado beneficioso y reducir su lado perjudicial. En la cobernanza global hay que apostar por los conceptos de cobernanza global de consulta extensiva, construcción conjunta y beneficios para todos, salvaguardar el sistema multilateral de comercio pasado en la OMC, perfeccionar las reglas que rigen la cobernanza económica global y promover la construcción de una economía mundial abierta. Señoras y señores, amigos, todos, en la recién clausurada plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China hemos plasmado un plan integral para el desarrollo del país para el periodo del XIV Plan Quinquenal. Estamos cumpliendo los objetivos definitivos para la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y para la erradicación de la pobreza. Iniciaremos, a partir del año que viene, una nueva marcha hacia la construcción integral de un país socialista moderno, lo que marcará para China una nueva fase de desarrollo. Frente a las nuevas circunstancias y exigencias, nos hemos propuesto un nuevo paradigma de desarrollo en el que la circulación doméstica es el pilar y las circulaciones domésticas e internacionales se refuerzan mutuamente. Este paradigma no significa en absoluto una circulación doméstica cerrada, sino circulaciones domésticas e internacionales más abiertas. No solo constituye una necesidad de desarrollo de China, sino que también beneficiará mejor a los pueblos de los distintos países. China, con una población de 1.400 millones de habitantes y más de 400 millones de personas con renta media, ofrece el mercado de mayor potencia del mundo. Se estima que en la próxima década, el volumen total de nuestras importaciones de mercancías sobrepasará los 22 billones de torres. China ya forma parte importante de la cadena global de producción y de sumistro y ha hecho positivas contribuciones. Emanarán de nuestro extenso mercado inacotables potenciales de innovación. Señoras y señores, amigos todos, COVID-19 es un gran examen para todos los países. Tras arduos esfuerzos, el pueblo chino ha conquistado importantes éxitos estratégicos en el control y tratamiento del virus. La economía china presenta una tendencia hacia la estabilidad y mejora y ha logrado un crecimiento positivo en los primeros nuevos meses, con un crecimiento del 0,7% del comercio exterior y del 5,2% de las inversiones foráneas utilizadas, jugando un rol positivo en la reactivación de la economía mundial. Para apoyar a los demás países en la lucha contra COVID-19, el pueblo chino viene compartiendo sin reserva alguna experiencias y brindando asistencia dentro de nuestro alcance. Hasta el 20 de octubre ya hemos ofrecido asistencia a 150 países y 7 organizaciones internacionales y hemos exportado más de 179.000 millones de mascarillas, 1.730 millones de trajes de protección y 543 millones de kits de diagnóstico, dejando constancia del sentido de responsabilidad de China. En adelante, China, con apego a la concepción de apertura, cooperación, unidad y ganancia compartida, persistirá en ampliar la apertura en todos los aspectos y conectarán con mayor eficiencia los mercados interno y externo, posibilitándolos compartir mejor los factores y los recursos, así que el mercado chino será compartido por todos y por el mundo entero y inyectando así más energía positiva a la comunidad internacional. Primero, abrir nuevos horizontes de apertura. En los pasados siete años, China ha sido audaz y emprendedora en construir las zonas experimentales de libre comercio, logrando notorios éxitos, como el feliz arranque del puerto de libre comercio de Hainan. China va a poner en juego el papel orientador de las zonas experimentales de libre comercio y el puerto de libre comercio, elaborar la lista negativa del comercio de servicios transfronterizos, continuar ampliando la apertura en materia de economía digital e internet, entre otras, así como profundizar la reforma y la innovación para la liberalización y la facilitación del comercio y las inversiones, con vistas a construir un nuevo sistema económico abierto y de nivel superior. Segundo, impulsar el desarrollo innovador del comercio exterior. China va a seguir aprovechando esta expo y otras plataformas de apertura para ofrecer fragmentos oportunidades de negocios para las empresas de todos los países. China va a exportar el potencial de crecimiento del comercio exterior en áreas de contribuir al crecimiento del comercio internacional y el crecimiento económico mundial. China va a acelerar el desarrollo de las nuevas modalidades operativas y modelos tal como el comercio electrónico transfronterizo, ejendrando así nuevas energías motrices para el comercio exterior. China va a reducir el catálogo de tecnologías sujetas a prohibiciones o restricciones de exportación, con el objeto de crear un buen clima por la libre movilidad transfronteriza de los factores tecnológicos. Tercero, optimizar de continuo el entorno de negocios. Frente a COVID-19, nuestras políticas de alivio benefician de manera igualitaria a todas las empresas registradas en nuestro territorio. Con la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera y sus reglamentos complementarios en 2020, China ha logrado reducir en gran medida la lista negativa para otorgar acceso a las inversiones foráneas. China va a seguir optimizando el sistema jurídico relacionado con el exterior para que sea más abierto y transparente. China va a potenciar la protección de la propiedad intelectual, defender los derechos e intereses legítimos de las empresas extranjeras, proporcionándoles un mejor clima de negocios con servicios de alta calidad. Cuarto, profundizar las cooperaciones bilateral, multilateral y regional. China está dispuesta a firmar más TLCs de alto estándar con otros países, promover la firma cuanto antes de la Asociación Económica Regional Integral, acelerar las negociaciones del Acuerdo de Inversiones China-Unión Europea y del TLC China-Japón y República de Corea y reforzar el intercambio y aprendizaje mutuo con otras zonas de libre comercio de alto estándar. China participará activamente en la reforma de la ONC y en la cooperación en el marco de las organizaciones como la ONU, el J20, el APEC y los BRICS. China va a construir junto con otros países patendentes la franja y la ruta de alta calidad en promoción de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Señoras y señores, amigos todos, como solemos decir los chinos, quien no haya escalado la gran muralla no es un hombre verdadero. Actualmente, la economía mundial enfrenta severos desafíos, lo que nos exige afianzar la confianza y la valentía para superar juntos estas dificultades culturales. China está dispuesta a sumar nuestros esfuerzos a los de los demás países para crear oportunidades mediante la apertura y solventar los problemas por medio de la cooperación, construyendo entre todos un porvenir más hermoso para toda la humanidad. Gracias. Y bien, amigos, acabamos de llevar a usted el discurso inaugural del presidente de China, Xi Jinping. Aquí en el estudio está nuestro compañero Daniel Triadó. Daniel, el presidente Xi Jinping habló sobre, principalmente sobre el fomento y el aumento de las importaciones, hizo comentarios sobre proyectos como el de Hainan, Shenzhen, nuevos y más tratados de libre comercio, entre otros temas. Habló también del nuevo paradigma de la doble circulación. Tocó muchos temas en este discurso. ¿Con qué ideas te quedas en relación a este discurso que acaba de pronunciar el presidente? Me quedo con varias ideas. Al principio podríamos decir que ha dividido el discurso en tres temas, conceptos. La importancia de seguir controlando la COVID-19. De hecho, veíamos como ejemplo a los asistentes separados por distancia social y portando mascarillas. Esa es la importancia de señalar que sí, estamos haciendo eventos, se están celebrando eventos grandes, pero seguimos manteniendo medidas de control y de prevención. No queremos que se escape, no queremos que haya nuevos rebrotes de COVID-19. Otra cuestión, la importancia de la contracción. Hablábamos al principio de ello. La importancia de que tienen estos eventos para asistir, para ayudar a la comunidad internacional, a los países desarrollados en desarrollo, a las grandes empresas, a las multinacionales, a las pequeñas y medianas empresas, a salir de esta crisis, a acelerar la reactivación económica, mediante, en este caso, la importación de bienes, de productos hasta China, impulsando el consumo interno, la compra de productos cada vez de mayor calidad por parte de los ciudadanos chinos. También vinculado con la apertura de China, el fortalecimiento de las políticas de reforma y apertura, y cómo éstas pueden ayudar a la reactivación de la economía mundial, a salir de esta contracción, a volver a acelerar la economía. Y finalmente, la tercera cuestión, la cooperación, el multilateralismo. Una apertura, en este caso, vinculada también con la cooperación. Lo que quiere China es que las oportunidades que ofrece el mercado chino beneficien a todos, a toda la comunidad internacional, que no se escapa, no se sale solo, en un país no se salvará solo de la COVID-19. Es una cuestión que afecta a toda la comunidad internacional, de la importancia, tanto económica, como socialmente, como en este caso, con medidas antipandémicas, de la cooperación. También hablabas tú de este nuevo paradigma de desarrollo. China, como decía Xi Jinping, en la quinta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, se elaboró el XIV Plan Quinquenal, que incluye esta nueva formulación, este nuevo concepto, llamado circulación dual, un concepto que... doble circulación, circulación dual, un concepto que seguiremos escuchando a lo largo de estos meses, como nuevo modelo de desarrollo económico. Bajo la circulación dual, el mercado interno de China se erige en el principal pilar, pero se permite que el mercado interno y el mercado externo se impulsen y fortalezcan mutuamente. Es decir, se favorece y estimula tanto el comercio internacional como el consumo interno. Y finalmente, ha dado hincapié a las medidas, a las nuevas medidas económicas que seguirá impulsando China, todas ellas relacionadas con la cooperación y con la apertura, más zonas económicas experimentales, más tratados de libre comercio con otros países, más acuerdos bilaterales o regionales como China-Unión Europea, como China-Japón y la República de Corea y la participación de China en la reforma de grandes entes como la Organización Mundial del Comercio o la ONU y el impulso a organizaciones de las que forma parte como el BRICS o la APEC. Daniel, nos queda tiempo para una pregunta más. Nos enfocamos en lo que es el caso latinoamericano. ¿Qué valor encierra la celebración de esta expo para las economías de América Latina? Pues como decíamos al principio, según las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, recordemos la América Latina y el Caribe se contraerá un 8,1% lamentablemente este año, siendo como decía una de las regiones más afectadas del mundo por los impactos negativos de la COVID-19. Eventos como la exposición se convierten en una oportunidad para los países latinoamericanos y para sus empresas. La compra de productos latinoamericanos por parte del siempre creciente mercado chino puede impactar positivamente en la recuperación financiera de esta región. Daniel, muchísimas gracias. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Ha sido todo un placer el haber charlado contigo. Muchas gracias, como siempre. Terminamos esta edición con los comentarios de nuestro amigo Daniel Triadó. Este ha sido el final de esta edición especial con motivo de la tercera edición de la Expo Internacional de Importaciones de China. Muchas gracias por su preferencia. Siga usted disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima. ¡Gracias!